Miren el gol, eh. Tremendo. De los mejores goles que vamos a tener en el fin de semana, eh. Agustín Olivera, número 11. Qué golazo que hizo este muchacho, eh. La definición. Cerro Largo convirtiendo un gol antes del minuto. Se acuerdan frente a Defensor. Busca Pérez, se viene Pérez, Pérez. El equipo de Tejera del segundo. Que está agazapado, que lo deja crecer, que lo deja venir a Wander, pero que sale. Como en este caso, con un pase bárbaro, preciso. Perfecto para la aparición de las primeras y de las pocas en el partido. Ya la salida con Diego Riolfo. Está cayendo el largo invicto de Wander en el torneo. Vierde, marcado por Fernández. Tealde. El cierre en el fondo de Agustín Olivera. Quede Tealde. Se sigue metiendo el 20, va limpiando el camino. La toca Olivera, fuera. Liguera. Liguera. Olivera. Se viene Fénix en busca del primer gol de la tarde. Va Fénix otra vez. Dura. Falta. Atento en la última zona. Payante. Se viene la contra de Miramar Misiones. Payares. Traba y se la lleva Olivera. Ganando por dos a cero Fénix. Liguera y Aníbal Hernández. Los gol. Sebastián Pérez. Todavía no hace cambios el técnico Juan Tejera. Ya hizo dos variantes. Daniel Sánchez por el lado de Miramar. Fernández se viene por la punta. Se mete al medio ahora. Sigue Fernández. Fernández. Perdió la pelota al número nueve. Ya va saliendo Olivera. Después del pique. Alves. El toque para Papa. La marca Banchero. Sigue Pérez. Escapó el diecinueve. Marcado ahora por Olivera. Le hacen rebotar en el veintidós. Camilton Ferraira. Corrige Pérez. Marca Pérez. Justino Olivera. Lo bajaron a Olivera. Le gana Martínez acá a Jorda. Olivera. Liguera. Márquez. Berg. Olivera. Liguera. Le sale Diego Rodríguez. Ahora la tiene Agustín Olivera. Hernández. Hernández. Marcado para Rera. Olivera. El empio para Reroco. ¡Dale, cerca, cerca! ¡Dale, cerca! ¡Dale, cerca! ¡Dale, cerca! ¡Dale, Sergio! ¡Dale, dale, dale! Ya les viene Diego Rodríguez para River. Busca escapar. Rodríguez. Aparece Olivera. Ya beso para Elbega. Cabezazo de piedra. Agustín Olivera. Gonzalo Beguires. De primera con Taurda. Insiste Taurda. Pierde el nueve. Aparecido con el cierre. Agustín Olivera. Saliendo. Agustín Olivera. El pase para Ángel. Segura. La partida. 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 Olivera. 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 Recoge Blanco. Ahora la tiene Agustín Olivera. El 22. Pero el encuentro por la Copa Uruguaya. Coca-Cola en el Prado. Agustín Olivera. Viene para Franco Acosta. Buscaba Hernández. Le quedó a Santos. Corta Agustín Olivera. Le dejó para Hernández. Maxi Pérez. Juan Alves. Agustín Olivera. La tiene Hernández. Marcado por Gómez. Busca Martínez. La consigue Agustín Olivera. Papa. Rentistas en el Capurro. Salida de Payas con Agustín Olivera. El envío que venía otra vez para Maxi Cajorda. system. Cbomo. 알ández allá. Coño. El del ranar yendo. кая. Son tres contra tres, Maxi y el pase para Aníbal Hernández, está habilitado, la baja al Diome, la tiene Olivera, Hernández, penal, autor del único gol que tiene la tarde, Olivera, Zaspe, otra vez con Agustín Olivera, perseguido por Payares, busca penetrar, no la suelta, no la larga, está en el área, sigue Olivera, el segundo. Falta. 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 Falta.